Música ¿Estás bien, Fernando? Entonces, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Pasa esta noche a mi casa o vengo y celebramos acá? No, no ¿Te parece bien que esté a las ocho en tu casa? Bueno, a las ocho ¿De quién es esto? ¿De quién es esa plata que estaba en su cuarto? ¿Usted qué hace con eso, ah? ¿De dónde viene? ¿Por qué me coge mis cosas, ah? ¡Dígame! Yo no le he dicho a nadie Y hágame el favor y baja a la voz que yo no quiero que usted era su mamá ¿De dónde vengo? De buscarlo Pero como no lo encontré Me suponía que usted Iba a venir aquí a la casa a comer y a dormir Usted lo único que ha hecho es portarse mal, engañar y hasta robar ¿De quién fue la idea de falsificar mi firma, ah? ¿Suya o de ese muchacho que... Paz, descanse ¿Usted de quién me está hablando? Yo la policía está en el parque haciendo levantamiento Y están buscando un tal... Eder o Eder, no sé Y dicen que... Ese él es culpable Germán ¿Usted me está hablando de Germán? ¿Qué es lo que tú, hijo? Suélteme, papá Déjame ir Ya, 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 mí hijo, ya Amigo, papá Él era mi amigo El único que me entendía, papá Él me escuchaba, papá Él me defendió Él era mi amigo, papá No, no El único que me respetaba, papá Amigo El único No, amigo Un amigo Un amigo no lo llevó a uno a hacer eso No lo llevó a uno a robar, mijo No, no Él no quería, papá Él no quería que yo me saliera del colegio Pero con él todo me respetaban Y él era mi mejor amigo Él era mi amigo Él se arme la copada Julián No, Julián Espéreme, mijo Escúcheme Escúcheme Su amigo Su amigo Míreme Su amigo ya se fue Se lo quitaron Eso no lo puede revivir No quería que fuera un delincuente Vea, mijo Si en verdad él era su amigo Si él en verdad era su amigo Hágale caso, mijo Hágale caso Vuelva al colegio, sí Vuelva a ser el mismo muchacho de antes Estudie Yo le prometo Yo le prometo Yo le prometo Que ahora en adelante Voy a ser buen papá Y su amigo Ser amigo O más Papá Papá Ya, ya Ana Ana Llamase al técnico para que viniera a regalar la lavadora No olvide Ahora mañana tengo que ir a lavar a mano Pues déjalo para pasado mañana Y llama al técnico para que venga a regalar la lavadora, amor Sí, claro Y tan fácil Y entonces luego yo soy la que me atrasa en los oficios Y a mí es la que me toca que correr No, gracias Mejor yo lavo mañana a mano Y luego llamo al técnico para que venga a regalar la lavadora No, mejor primero lavo Luego lo llamo Pero que venga más o menos por ahí a las once Así yo ya he terminado de lavar Estoy cocinando Y ya por ahí a la tos Estoy acabando Luego entres esa actividad Mi amor, mi amor Mi amor Cálmate Sí, cálmate Mira, estás a mí Te estás preocupando por un día que ni siquiera ha empezado Agobiéndote por nada, amor Ya, cálmate, cálmate ¿Por nada? Juan Carlos, vea Yo sé que lo que yo hago por la casa y por los niños no es la gran cosa Pero por eso mismo yo me esfuerzo para poderles tener todo listo Para que ustedes no tengan queja de mí Para no ser una inútil Para poderles colaborar Por lo menos con eso Ana Ana, Ana, Ana Mira Yo sé lo importante que es todo lo que haces en la casa y por nosotros ¿Sí? Pero necesito que te relajes, amor Toma las cosas con calma Incluso Algo mejor Pues no sé ¿No crees que tal vez podrías ir donde un psicólogo? Digo Pues a lo mejor necesitas desahogarte Aprender a calmarte, mi amor ¿Tú crees que yo estoy loca? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Yo no necesito ir a ninguno de esos loqueros Simplemente estaba ofuscada, pero ya No te vuelvas a atrever a decirme eso Y menos delante de los niños ¿Sí ves? Ya me dañaste Ana La novela Jaron, Juan Nicolás Estela de los Yetis Claudia de Colombia Jesús David Quintana Y Billy Pontoni Por favor, dos taguitos ¡Suscríbete! 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 Yo llevo mucho tiempo viniendo acá y aquí conocí gente de todo de rara ¡Oiga, oiga! ¡Suscríbete! 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 Buenas, don José. Lo que pasa es que yo me tomé el atrevimiento de invitar al sacerdote para ver si les puedo ayudar con lo de la niña. La verdad es que yo he estado muy preocupado y todos aquí en el pueblo también, pues usted sabe que nosotros conocemos a la niña Marta desde hace mucho tiempo y yo pienso que una segunda opinión les haría bien. Además, el padrecito sabe mucho de esas cosas y él sabe curar todos esos males con la ayuda de Dios. No, 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 no. ¡Ni mierda! Mi hija no necesita ayuda de nadie. Mi hija está bien. Ella no necesita ayuda de ustedes, ni necesita de nada. Ella ya la están tratando. ni piensa que lo puede dar a entrar. ¿Entendió? Migo, ¿qué pasa? Buenas, don Amalia. Pues, lo que pasa es que yo invité al sacerdote para ver si les puedo ayudar con lo de Martica. José. José, déjelos entrar. Mire a la niña como está y una ayuda de más no sobra. Escúchame bien, Amalia. A estos tipos no me lo vas a dejar entrar. ¿Me entendió? No me lo vas a dejar entrar estos tipos. Mi hija no necesita nada. Yo no quiero estar huevoniendo con esta gente. Ella no necesita ni rezo ni caridad de nadie. ¿Me entendió? Mi amor, entiéndeme. Yo no estoy de acuerdo que la niña se vaya para la casa de la tía Dolores. Aquí a la niña no le va a hacer falta nada. Y es que ¿quién está hablando que a la niña le haga falta algo? A Dolores sí le hace falta la niña. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Nosotros hemos trabajado muy duro para que ella no le falte nada. Y tú pretendes que la deje ir a la casa de la tía. Pero entonces ¿cuáles son tus temores? ¿Que Dolores le vaya a decir la verdad a la niña? Además, tú sabes perfectamente que sí, bueno, la niña es nuestra hija. Pero... tú sabes que la verdadera madre es Dolores. Es tan difícil de entender, hombre. ¿Por qué es tan difícil de entender? Ella es y será siempre nuestra hija. ¿Entiende? ¡Lucía! 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 ¡Ey, ey, pelado! ¡Venga, venga! Muchachos, es que mi hija se fue. Tal vez, cogió por allá. Ayúden a contar a mi hija, ¿sí? ¡Ay, por favor, niños! ¡Lucía! 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 ... ¿El radio? ¿Y el celular? Buenas noches. Cuidado. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Solo cosas buenas. ¿Quién diablos son ustedes? Tú lo has dicho. ¡Aléjense! ¿Te vas tan rápido? ¡Pendientes! ¡Pendientes! ¿Qué hay en una de estas casas? ¡Pilas! ¿Qué? ¡Se abrieron de aquí ya! ¡Se abrieron! ¡Ahí está! ¡Pastrón! ¡Pastrón! ¡No hablas de patrón! ¡Vamos, vamos! Pero a kilómetros y kilómetros de distancia, y por razones que solamente pasan en nuestra bellísima Colombia, el jefe operativo del bloque de búsqueda se encontraba de vacaciones, mientras el resto del planeta se encontraba de vacaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!